Riot Games ha revelado el parche 14.11 de Teamfight Tactics, el cual llegó el 30 de mayo del 2024 a Teamfight Tactics. Este parche está bastante, bastante ligerito, es un parche con poquitos cambios, así que vamos a verlos, vamos a analizarlos y te voy a decir que opino de estos. Así que buenas, buenas, soy iStar74 y sin más preámbulo vamos a ver el parche 14.11 de TFT, así que comencemos. Lo primero que llega en este parche y que podría llamarse el cambio más importante es que por un lado tenemos el capítulo 2 del pase de evento de este set de TFT, el capítulo 2 del pase de fábulas de tinta, si mal no estoy, es que se llama. Y con ello también llega la nueva tienda rotativa, pues como sabíamos ya se nos había anunciado antes de que iba a llegar una tienda rotativa en la cual ibas a poder comprar mini leyendas chivis, los chivis de estos prestigiosos, los prestigiosos no, si no estos tienen otro nombre, bueno, los chivis estelares que venían en gachas anteriores. Así que es como este nuevo método que me gusta muchísimo más. Al parecer va a llegar con el chivis de Yasuo Dracomante prestigioso, el chivis de Irelia Cuchillas Divinas, y también va a llegar el nuevo Israel Academia de Combate chivis con una nueva arena de combate, la cual hace alusión a esto, a los Barrel Academia, a la Academia de Combate, me gusta bastante esto, este nuevo formato, esta nueva tienda. No he visto como se ve en el cliente, hoy abrí el cliente, pero resulta que todavía no estaba implementado, lo más posible es que lo implementen a lo largo de estos días. Además de eso, a su vez también va a llegar un nuevo, bueno, el Israel Chivis del que te hablé, va a costar 1900 de RP, y a su vez el pase del que también te hablé, que te dije que era el capítulo 2 de Fábulas en Tinta, que va a tener por lo menos 400 cristales de reino gratuitos. Bueno, aquí hice lo de los 5 años la celebración de TFT, pero esto llega en el parche 14.12, así que nos vamos a saltar esto. Y ahora sí nos vamos a ir moviendo un poquito, bueno, clasificatoria, los jugadores de TFT que sean rango maestro y superior, ya pueden jugar con otro jugador con el que no tengan más de 400 PL de diferencia, o sea, hacer duo queue en TFT, como se venía haciendo en LOL hasta hace bastantes años, que lo quitaron para jugadores de lo alto, ahora en TFT lo van a reincorporar para jugadores de rango maestro y más para arriba. Van a meter el nuevo servidor de Medio Oriente, van a poner un planificador de equipo en las salas para TFT de celular, y aquí vamos a ver algunos cambios importantes, o sea, ya ahora sí, los cambios del parche como tal. El primer cambio que tenemos es a los tiro truco, pues el daño de los tiro truco al 4, o sea, al tener el máximo de tiro truco, va a pasar de 55% a 60%, es un cambio pequeño, pero bueno, cuanto menos interesante. Y vamos a ver ahora sí los cambios a campeones, este es el único cambio a rasgos que tenemos, vamos a ver los cambios a campeón. El primer campeón que va a recibir un nerfeo es Darius en sus variantes de 1 y 2 estrellas, principalmente porque en ciertos equipos el campeón destaca bastante, asimismo el parche pasado bufearon a Garen, por esa misma razón se dieron cuenta que está muy roto y lo van a nerfear, le van a aumentar 10 de coste de manada a su habilidad. A su vez Yasuo va a recibir un bufeo para su variante de 3 estrellas, es curioso porque Yasuo va a recibir un nerfeo para su variante de 1 estrella, un bufeo para su variante de 2 estrellas, pero un mega bufeo para su variante de 3 estrellas. Se me hace bastante curioso este cambio, no me parece un mal cambio, pero se me hace que va a beneficiar a ciertas composiciones de hiperroll con los predestinados, es que se llama esto, con los Spirit Blossom. Las unidades de nivel 2, a NAR lo van a bufear porque le van a aumentar la cantidad de acumulaciones máximas que puede obtener con la pasiva, recordemos que cuando NAR recibe daño e implige daño, si mal no estoy, obtiene una acumulación de la pasiva, el cual le da vida y AD. Entonces, bueno, creo que vida no, creo que solo le da AD, el punto es de que ahora va a tener un máximo de 45 acumulaciones, lo cual va a ser bastante beneficioso para el campeón. Moviéndonos de vuelta a las unidades de coste 4, nos encontramos con diferentes cambios, siendo el principal para Syndra, pero antes vamos a ver que le van a nerfear el mana a Nautilus, para que su habilidad cueste 10 de mana extra, debido a esto a que es uno de los tanques más poderosos del juego y más versátiles del mismo. Sin embargo, a Syndra, por otra parte, va a tener más... le van a hacer una especie de mini rework, por así decirlo, lo que van a hacer con Syndra es que va a tener menos mariposas, pero en cambio el daño de la habilidad de Syndra va a ser mayor. Recordemos que entre más mariposas tenga Syndra, más daño hace, o sea que aunque el daño sea de 5 de daño extra, que parece que no es nada, tengamos en cuenta que esto, combinado con la cantidad de mariposas, va a ser bastante mayor, por eso mismo le van a reducir 1 en la cantidad de mariposas iniciales de la campeona. Es un cambio bastante curioso, me parece que está bien, y podría dejar bastante abierta a una Syndra Carry. Moviéndonos a las unidades de coste 5, vemos un bufeo para otra arcanista, al igual que Syndra, esta arcanista es Lissandra, que es como la arcanista más fuerte del juego. Lissandra es una campeona muy versátil, muy flexible, muy difícil de balancear para Riot, ha pasado por bastantes nerfeos, bastantes bufeos, y con este parche lo que van a hacer es que le van a meter otro bufeo nuevamente. Este bufeo va a aumentar el daño de su habilidad en sus versiones de 1 y 2 estrellas. Ahora sí, vamos a ver los aumentos, antes de meternos de lleno con los aumentos, te tengo que recalcar y recordar lo de siempre. Estarás viendo a la derecha el icono del aumento y la descripción del aumento para que sepas de cuál aumento estoy hablando. Esto debido a que yo no me sé todos los aumentos, realmente podría decirse que me sé muy pocos, y los que te voy a decir es como para que estés un poquito más acorde de qué cambios van a realizar, van a ver en ciertos aumentos. Ahora sí, sigámonos moviendo. El primer aumento es conjunto cibernético y enlaces cibernéticos, ya que estos ya no podrán aparecer en la fase 2. Además de eso tendremos otro cambio aumento importante que es el aumento hecho diferente. Hecho diferente es un aumento bastante específico porque es un aumento que se juega bastante en elos altos, pero que en elos bajos no se suele jugar debido a que es bastante difícil de ejecutar, pero cuando se ejecuta bien, realmente da para composiciones muy bien logradas. Por eso mismo lo que están haciendo es que lo están bufiando porque el parche anterior o el pos anterior, no sé si el 14.10 o el 14.9, recibió bastantes nerfeos. Ahora lo que van a hacer es aumentar la vida del hecho diferente y la velocidad de ataque del hecho diferente. Algo también bastante importante es que el aumento cosecha sombría, que es el que nos da el aumento de cegadores, la mejora de cegadores, ahora nos va a dar en vez de un Kassitz, un Yone, nos va a dar una Kindred y un Yone, y el Omni Vampirismo por cada acumulación va a aumentar de 4% a 5%. Por su parte, el aumento patas de la suerte, que es el aumento de Kobuko, Kobuko, aquí dice Kobuko Carry, se va a reducir de un 250% de suerte adicional o de daño adicionales, 250% de daño adicional a un 225%. El aumento doble vida va a reducirse de 99 de vida a 90 de vida. El aumento corona de domadragones, en vez de darnos una Yana no más solamente, nos va a dar una Hanna y una Diana. El aumento ascensión final ya no podrá aparecer en la fase 2-1. Y por su parte, el aumento corona de porcelana, en vez de darnos una Lutz, nos va a dar una Mumu. Esto para qué lo hacen? Para que los aumentos tengan un poquito más de valor. O sea, nos van a pasar de darnos campeones coste 2 a darnos campeones barra unidades coste 3. Vamos a ver primero los cambios aumentos, los cambios pequeños aumentos, y es que el aumento de daño de daño de fantasmal por espectro. Esto creo que no es, creo que esto está mal redactado, eh. Sí, esto es un rasgo, ¿no? Porque el aumento de fantasmal es bastante diferente. Regresamos el factor miedo a fantasmal 8. Sí, sí, o sea, esto está mal redactado. Pensé por un momento que era mi error, pero no, es una mala redacción de rayos de la persona que escribió el blog. Porque esto no es un bufeo a un aumento, esto es un bufeo a un rasgo. Estamos hablando del rasgo fantasmal 8. Fantasmal 8 va a pasar de hacer un 32% de daño por espectro a hacer un 36% de daño por espectro. Y sí, yo también me confundí. Aquí dice aumentos, pero realmente es un cambio a rasgos. Esto es que no lo redactaron bien. Bueno, no, vamos a movernos directamente con los artefactos para no enredarme con esto, más bien. Y ahora sí, los artefactos con los que vamos a recibir cambios es que primero la cuchilla maldita que era un artefacto nuevo del que ya hablé en la versión 14.9 va a llegar finalmente en la 14.11. ¿Esto por qué? Porque el aumento, el aumento no, sino el artefacto del objeto estaba absurdamente bugueado. Realmente Riot no supo cómo implementarlo bien sin que rompiera el código del juego y pasó todo lo contrario, terminaron rompiendo por completo todo. Entonces el aumento, el artefacto cuchilla maldita lo que va a hacer es que nos va a dar 15% de velocidad de ataque, 20% de resistencia mágica, los ataques reducen la vida máxima del objetivo en un 3% y tres ataques consecutivos contra el mismo objetivo reducen su nivel en una estrella. O sea que si nuestro carry con la cuchilla maldita le pega tres ataques básicos al mismo objetivo y el objetivo es de tres estrellas, va a pasar a ser de dos estrellas. Bastante absurdo esto, pero me parece que está bien. Además, por otra parte, el artefacto manos de diamante va a pasar a dar 100 menos de vida, 400 a 300. El objeto de soporte escudo y renovador de piedra lunar que es el que nos da escudo para todos, lo que va a hacer es que va a dar menos escudo base. Recordemos que este objeto nos da escudo base más una cantidad de escudo extra por cada fase en la que nos encontremos. Lo que va a hacer es que va a dar menos, mucho menos escudo base, va a pasar de 100 de escudo a 60 de escudo base, pero va a seguir dando la misma cantidad de escudo por fase. O sea, es un arfeo bastante fuerte para el aumento. Para el aumento no, sino para el objeto. La gema innecesariamente grande va a dar 50 más de vida, va a dar 300 de vida en vez de 250 como venía siendo hasta ahora. Ahora sí vamos a ver los cambios a unidades que los quería leer desde antes, pero por error de organización de mi parte no los pude leer bien. Aún así sigo manteniendo que deberían quitar esto de los cambios pequeños. ¿Qué pasa con los cambios pequeños? Van a ser bastantes cambios y mejoras para unidades mejoradas al 3 estrellas. Por ejemplo, el Kassitz 3 estrellas va a hacer más daño. La Sivir 3 estrellas va a tener una mayor mejora de daño de ataque y mayor velocidad de ataque a las 3 estrellas cuando relance su habilidad. A Trots sí le van a hacer un pequeño cambio. Recordemos que a Trots el parche pasado o el antepasado, lo que hicieron fue que le redujeron el daño, pero le aumentaron la curación. O no, creo que fue viceversa. Le redujeron la curación y le aumentaron el daño. El punto es de que ahora van a mejorar bastante a la Trots 3 estrellas, con el objetivo de que haga un poquito más de daño. Además de esto, va a recibir un pequeño bufeo para su versión de 2 estrellas. Asimismo, la Sena va a recibir 5% más de daño en su variante de 3 estrellas con su habilidad y también va a recibir una mejora de ataque ligeramente mayor en su variante de 3 estrellas. La Diana de 3 estrellas va a reducir más daño con su habilidad activa. Asimismo, el daño de la habilidad de esta misma va a ser ligeramente mayor al estar a 3 estrellas. Otro campeón que se viene bufeado a 3 estrellas es Yone, pues va a pasar de hacer 350% de su escudo y va a pasar de 175% de su daño a tener 180% de daño y 375% de escudo. Ya el único cambio que no es de este tipo es a Kane, pues Kane va a tener 50 de vida extra. Algo que no me estoy dando cuenta bastante es que tenemos tanto a Cassids bufeado, al Cassids 3 estrellas, al Yone 3 estrellas bufeado y al Kane base bufeado. Esto podría ser un bufeo bastante fuerte para los que vendían siendo los cegadores. Además, si tenemos en cuenta que bufearon la mejora de los cegadores. Esto que quiere decir, que si te sale la mejora de cegadores en juego temprano, no lo dudes ni un momento para jugar con cegadores porque van a estar bastante OP si se logran ejecutar bien. La partida que estás viendo de fondo, soy yo jugando cegadores, realmente no es una partida muy clean, me estompeo bastante feo en esta partida, pero quería simplemente como hacer la demostración del punto al que quiero llegar con esto que te estoy diciendo. Y ahora sí, ya con eso terminamos este parche 14.11, un parche bastante cortico con uno que otro cambio, pero que puede llegar a ser bastante bueno para el meta y para los diferentes cositas que se vienen al TFT. Y sin nada más que decir, quiero saber tú qué opinas. Les hablo Aistar74, dale like, comenta y suscríbete para más. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!